En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el viceministro Gustavo Otorricua donde mencionó que hoy, hoy fue jurídicamente la ley del censo no sirve, no sirve para nada pero ha servido para pacificar Santa Cruz el censo es una libertad que tiene el presidente, es la competencia del presidente Luis Arce Catacora Fernando Camacho buscaba desmaquillar su derrota con la ley del censo la ley del censo no dice nada, es lo mismo del decreto supremo pero para Camacho le ha servido también mencionó, le hemos dado una ventana para que salga del agujero donde estaba Camacho también ha dicho que en el caso a los que le están llamando traidores los que aprobaron pues la ley del censo es una exageración jamás vamos pactar con la derecha mencionó el viceministro Gustavo Otorricua también ha dicho que la crisis no ha terminado lo que ha pasado en Santa Cruz solo es un entrenamiento de lo que tienen pensado realizar Fernando Camacho ha dicho claramente que Camacho pues ha fracasado con su paro también ha dicho que el comité cívico de Santa Cruz hoy está agonizando hoy los delitos de la quema de la sede de los campesinos y del robo al local pues de la central obrera departamental todos esos delitos no van a quedar impunes se va a hacer precedente se va a hacer justicia vamos a escuchar vamos a escuchar pasaje de la intervención del viceministro Gustavo Otorrico viceministro primerito ley del censo la ley del censo que ha sido tan controversial se ha hablado de traiciones incluso no lo ha señalado el mismo presidente Morales se ha hablado de división en las bancadas listas que estarían circulando, etcétera, etcétera una confusión total ¿qué es lo que debe entender el pueblo boliviano luego de esta ley del censo? ¿ha sido necesario? ¿se ha pactado con la oposición? ¿cuál es la verdad, viceministro? primero digo que no hay ley del censo no existe hay una ley de aplicación de los resultados del censo que no era necesaria de verdad no es no era necesario ni es necesario pero fue necesario ¿me explico? jurídicamente no causa ningún efecto hacia adelante porque ya está esto determinado en la constitución y en la ley electoral ahí dice que los resultados del censo porque cuando hay censo es falso lo que dicen cada 10 años dice la constitución mentira la constitución no hay nada bueno, pero ahí en general se dice que cuando haya censo los resultados serán aplicados para la próxima elección para una nueva de distribución de escane se acuerda a la población etcétera y también esos resultados nos sirven para la distribución de la economía interna entonces eso está normado ¿eso no se discute? no se discute cuando hay la se convoca el censo es una facultad privativa del presidente del estado él puede fijar la fecha en 5 años en 2 años si quiere el presidente puede fijar un nuevo censo al año ¿es su competencia? es su competencia privativa ¿aja? ni siquiera es una competencia general es privativa puede que llamar en base a esta competencia que el presidente convocó al censo del año 2024 por los temas de que por la pandemia y demás cosas que ha habido la crisis económica en el mundo etcétera la falta de equipos por ejemplo electrónicos que es una de las causas de la pandemia ¿no? que no te permiten la compra bueno una serie de cosas que no es atribuible a nuestro país sino al contexto global esta crisis por ejemplo causa el que otros países si también suspendan sus censos para otro año etcétera porque no es una cuestión lo haces hoy sí o sí o si no me voy a morir y no me das plata no es verdad lo que está pasando en Paraguay ¿no? Paraguay fue un ejemplo claro de un fracaso no es eso entonces viendo toda la técnica todo este tema es que se convoca y viendo la parte sobre todo técnica de tiempos etcétera se convoca al censo para el año 2024 ya Santa Cruz se había dicho que no aceptaba aquí en el 2023 etcétera el 21 de octubre antes de la movilización de Santa Cruz les hacemos llegar esta propuesta les decimos convocamos al censo 2024 los resultados los vamos a tener en octubre del 2024 ¿ok? y con esos resultados vamos a proceder a la redistribución de la parte económica de acuerdo a la población que ya se tenga y se habla en ese momento de datos preliminares ¿no? y los resultados del censo serán transmitidos al tribunal electoral para que vea la nueva distribución de escaños que es lo que corresponde eso les dijimos el 21 de octubre primero nos salieron y nos dijeron no, datos definitivos no parciales ¿por qué hemos hablado de parciales? porque para que hagas la distribución del dinero y también de los escaños solo necesitas saber cuánta gente vive y ese es un dato parcial en el censo el dato total sería cuánto vive tiene casa no tiene casa estudia es bachiller es vago tiene trabajo no sé todas las preguntas que te hacen en un censo eso es el dato total por eso hablamos de parcial pero es no mal interpretado sino abusivamente interpretado al revés por buscar un conflicto y se atrincheraron en un año 223 sin poder solventar técnicamente si se podía o no primero empezaron con las preguntas Gustavo si se se no que primero la religión que queremos saber son cosas que no tenían no teníamos pero estuvieron calentando digamos buscaron el pretexto y una vez que tuvieron el pretexto se lanzaron a un paro cívico tú me hacías una entrevista en ese tiempo y yo te decía es un suicidio político para la clase dirigencial de Santa Cruz y eso es lo que ha sido un suicidio político porque es muy fácil lanzar a un paro es muy fácil lanzar a una huelga es muy fácil salir es el problema y luego de treinta y tantos días propuestas de ida de vueltas de uniones violación de los derechos humanos y respeto a la propiedad privada violaciones grupales a una niña en Santa Cruz muertes en Santa Cruz dergollados por los alambres extorsiones extorsiones de todos los días ruptura de la cosa pública o de la cosa privada autos parabrisas todo un desman a la final se encontraron con que el gobierno del presidente Arce lanzó el decreto que dice lo mismo que les hemos propuesto en octubre que hacemos el censo en 2024 que tenemos los datos hasta septiembre del 2024 no octubre un mes se redujo hasta septiembre que con eso pasamos al tribunal electoral o sea el decreto dice lo mismo la misma propuesta de octubre ¿si? y después de treinta y seis días cuando ya no pueden salir del problema aceptan ¿cómo? ¿cómo diría alguien? ¿qué ha pasado? claro ¿dónde cambió? ¿qué ha pasado? ¿qué ganaron? no hay nada no ganaron nada fue un severendo cohete en lo que hicieron con un paro tan mal llevado abusivamente implantado etcétera pero bueno ya aceptan y ahora ¿cómo levantamos la huelga? ¿cómo levantamos el paro? ya le habían dicho que no le aceptaban ya en el Cristo le habían dicho que no le aceptaban el levantar el pago y querían irle a quemar la casa a calvo etcétera se mandó la policía para cuidarlo y demás entonces ahí vino la vieja derecha encarnada en el agente de la CIA don Tutu Quiroga ¿no? en don Carlos Mesa que ah es una ley la que necesitamos que nos garanticen decía ¿no? claro una ley que una ley diga ¿cuándo va a ser el censo? no, no, no la facultad privativa del presidente ya había dicho cuándo era el censo y plantearon una ley ¿qué dice eso? si tú ves los seis proyectos dicen censo el 2026 sí moditos ¿no ves? y pusieron varias cosas más que no se podía no puede invadir el legislativo las funciones privativas constitucionales de un presidente en el ejecutivo cuando salen esas leyes obviamente que nos oponemos no vamos a hacer ninguna ley don Evo Morales también se opone ¿sí? y dice no esto es un crimen hacer unas cosas y tiene esas ojos pero luego se ve que ya lo que ellos querían no era la ley o sea no les importaba la ley seamos honestos les importaba tener una ventana para salir y poderse maquillar en su desrota con un maquillaje de victoria y la mediática que los acompañó la mediática salió triunfó Santa Cruz Santa Cruz le dobló el brazo al gobierno en los que es totalmente falso ¿dónde? ¿qué hemos cambiado nosotros de nuestro decreto? nada entonces había que pacificar Santa Cruz porque ya los grupos violentos estaban con planes de ir a quemar las casas de los políticos contrarios a ellos o sea vale decir de nuestros ministros incluso Gustavo los mismos del comité interinstitucional lo han denunciado hasta ellos no les dejaban pasar hasta ellos a ellos les pedían plata y decían esto ya no ya no tienen control así es el vicepresidente del comité cívico por ejemplo dijo lo he vivido en carne propia levantemos el paro están abusando porque ya los grupos violentos los pitilleros los de los canales de allá que salieron o sea estaban haciéndose de la ciudad había que pacificar entonces se hizo una ley como decía una ley perfume que no causa mayor efecto más que darle un hálito de limpieza a algo lo que estaba sucio tú no te bañas y te pones perfume mañana está bien pasas rico hueles rico pero está sucio igual y eso fue lo que se hizo este tipo de ley que no dice nada que no vulnera ningún derecho ni presurativa constitucional de nuestro presidente y que repite lo mismo que dice nuestro decreto pero a ellos le sirvió le sirvió para levantar el paro claro Gustavo ya había dos posiciones o ley de excepción o mejor dicho excepción en Santa Cruz ejecutamos estado de excepción o ley de excepción sí habían dos posibilidades porque era la presión de ambos lados no íbamos a ir por ningún lado jamás íbamos a ir por una ley de excepción y poner a las fuerzas armadas en la calle y tanques etc no eso trae violencia y somos cultores de la vida así somos nosotros así es que hicimos la ley y nuestros parlamentarios lo entendieron algunos no votaron en contra en la libertad absoluta y eso fue lo que en realidad ocurrió les dimos una ventana para que puedan salir del agujero en el que se encontraban pero y en este punto Gustavo pero al momento de hacer la ley pensaron en esta ventana o en el pueblo en realidad no no nosotros pensamos en el pueblo o dijeron Camacho necesitas salvar no 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 obviamente eso por eso se malinterpreta mal nosotros pensábamos en darles una ventana a estos señores para que para que puedan levantar el paro y nuestra gente este no nuestra gente nuestros ciudadanos todos los ciudadanos de Santa Cruz se encuentren liberados de este yugo en el que estaban sometidos y que no había otro camino si no era la ley la otra entra con la fuerza y eso iba a causar mucho duelo dolor etc y el presidente optó porque se haga la ley la brigada parlamentaria de Santa Cruz presentó una ley se la modificó se la trabajó en el parlamento y se la aprobó ahora obviamente esta ley ha sido aprobada por diputados del MAS y senadores y diputados y senadores de la oposición también porque ellos también estaban venían en esa línea de una vez levantar el paro lo exigían sabían que se les había ido de las manos y aquí no nos vamos a poder pensar en cálculos políticos había en riesgo la vida de mucha gente había que tomar decisiones y se tomó las decisiones más correctas yo creo entonces a partir de ahí que salgan voces disonantes y te digan que eres traidor creo que es una exageración de verdad no es la primera vez que el MAS o cualquier bloque político llega a este tipo de entendimiento con las otras bancadas todo el tiempo en la asamblea plurinacional el viejo congreso todo el tiempo has llegado a esto desde siempre eso no significa que hagas acuerdos o pactos eso es diferente hacer un pacto significa ser parte de un gobierno constituirnos y empezar a lo que hacía por ejemplo el pacto por la democracia y no sé qué cosas que se inventaban donde unos tenían ciertos ministerios el MIR siempre tenía la parte económica la aduana etc y manejaban el país entre todos aquí no aquí se ha hecho una ley de pacificación y creo que ha actuado bien nuestros representantes nacionales y ahí se acabó nosotros no vamos a apartar jamás con la derecha no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer nunca no venimos desde más atrás un compañero lejos sabe y la gente nos conoce hemos padecido octubre del 2003 la de febrero aquí en la plaza los abusos que se han dado etc en 2008 la asamblea constituyente la la guerra prefectural que se llamó que al presidente al presidente del estado no lo dejaban atesizar en ningún lado o sea quiénes los comités cívicos políticos fracasados disfrazados de cívicos nadie los elige pero ellos hablan a nombre de un pueblo entonces todo eso ya pues hay que aprender de la experiencia y creo que ha sido una parte muy buena muy buena de verdad una salida pacífica a la crisis que no termina no ha terminado la crisis que nadie se esté haciendo ilusiones eso te decía porque el discurso es uno es pacificación pero no va a ser esto por último no hay que pecar de repente de inocentes a partir de la nueva Bolivia surge este fue el calentamiento este fue el calentamiento que la gente lo entienda este fue el entrenamiento de lo que piensan hacer mañana o sea prepararon el golpe si les iba bien estaba bien ellos querían incendiar todo el país algunos comités cívicos ya estaban por ahí querían saltar se hicieron una reunión de cívicos en Santa Cruz todos dijeron que iban a ir al día siguiente al paro aquí un señor quizás el que habla a nombre del pueblo el señor Morales del Conade que estaba en paro que estaba en huevo y no sé qué todas esas cosas y vieron que la ciudadanía no estaba ahí incluso Iván Arias fue a la casa de Somo Local el ministro han hecho todo eso eran los mismos actores del golpe y les fue mal les fue mal y Santa Cruz se quedó tan aislado como ellos solos entonces aquí salvar de los violentos volver a la normalidad fue lo que se hizo con esta ley siempre y en esas decisiones debemos entenderlo como aceptadas Gustavo hay personajes que aparecen don Luis Fernando Camacho que sale en la noche y dice saludamos a las bancadas felicitamos a la bancada del movimiento socialismo creo que hay una nueva democracia pactada si quieres verlo desde esa perspectiva así tenemos que gobernar a partir de ahora creo que ha entendido recién que Luis Fernando Camacho las cosas no son por la fuerza sino que hay una asamblea y hay representación donde se evaden ideas yo no creo que haya entendido Camacho es un hombre que vive de la violencia no creo que lo haya entendido yo creo que más bien fue un discursito para decir que estaba democráticamente bien él sabe que fue una paliza genial políticamente hablando que su paro fue un fracaso completo pueden maquillarlo cuantas veces quieran fue un paro fracasado y eso va a quedar ahí la gente no es tonta la gente lo sabe hay expresidentes de comités cívicos exgobernadores como Costas como Vlad y Peña secretarios generales es decir que le han dicho lo fracasaste nos llevaste nos llevaste a un paro nos llevaste a un paro al divino cohete ¿no es cierto? fracasó y eso también constituye que el comité cívico de Santa Cruz en este momento esté agonizando fue un suicidio político no lo que decías antes de que empiece el paro sí fue un suicidio político no la midieron bien yo creo que mayor editor decidió decidirlo salir a exigir un censo escuchar la propuesta gubernamental de octubre y decir ahí está bajo nuestra presión el gobierno ha cedido y y quedaba chala digamos pero no fueron han hecho la práctica del golpe de estado el pueblo tiene que prepararse porque ahora no hay tiempos peores más adelante esa nueva amenazita de vamos a vamos a ver nuestro relacionamiento con el estado un nuevo relacionamiento ¿en qué se pasa? como si fuera un estado propio claro que deberán hacer un estado propio quizás separatismo quizás después dijeron que no que no hablaban de federalismo ni de separatismo no sé cuál será pues lo que vayan a plantear sus pseudo-constitucionalistas digamos para su comité de nobles de notables pero ahora van a tener que ver simplemente el famoso modelo cruceño es un modelo de subvención que el estado boliviano subvenciona a la soya a la importación de equipos a la exportación a la serie de combustible una serie de subvenciones lo tendrán primera cosa van a tener que ver lo van a tener en su nuevo imaginario de departamento o de estado que tiene no lo sé que lo vean eso nos dirá el futuro pero yo creo que están tratando de apostar nuevamente a caminar por la cornisa y por más que el gato tenga siete vidas cuando se cae dos veces generalmente se muere y una última pregunta sobre este tema Gustavo terminó el mensaje del presidente Lucho que pasaron unas horas y Camacho salió en otro mensaje y dijo no este es un mensaje confrontacional a partir de ahora está marcando la nueva línea de acción contra Santa Cruz Santa Cruz que es pacífica es inocente que nunca ejecutó violencia y que ahora quieren perseguir a sus dirigentes por lo que ellos mismos han hecho ¿cuál es la lógica a partir de ahora con la impunidad? Bolivia está cansada de impunidad Gustavo 2003 la masacre de octubre estamos hablando del 2019 y mucho más antes las dictaduras y demás hay impunidad absoluta porque al final esto puede ser una consecuencia Gustavo de repente cualquiera puede venir hacer un paro hacer lo que ellos hacen bloquear para cobrar extorsionar y que el gobierno pues haga obedezca o ejecute lo que ellos están pidiendo entonces debe haber un precedente el presidente fue claro y somos claros en este aspecto una cosa es la movilización cívica una cosa es el bloqueo que puedas hacer lo hacen muchos está ahí va contra la constitución pero ya es cultural incluso en el país no les pagan salario alguien sale y nos bloquea las avenidas como si fuera nuestra culpa de Garmes yo puse en las caseteras etc es casi cultural en Bolivia pero otra cosa la violencia las muertes la quema de las sedes que tenían que irlo a quemar la sede de los campesinos que estaban haciendo los campesinos o sea eso te muestra racismo violencia un racismo recalcitrante fueron a destrozar las sedes de la COD o sea ¿por qué? a robárselo las sedes de la COD porque la robaron la vaciaron la asaltaron entonces ese tipo de cosas o el subgobernador creo que es ahí de Guadallos golpeando a la gente golpeando a la gente entrando a las casas quemando las casas porque él mismo se lo ve en un video diciendo vengan vamos allá los vamos a sentar la mano y no sé qué cosas que hoy se declaró el silencio no sé qué ha acabado la audiencia pero ¿qué es? o sea no puedes dejar impune vamos a sentar pues de vente y eso no es persecución eso no es violencia eso es simplemente justicia la gente merece justicia porque no pueden pues hacerte esas cosas te asaltaron el plan 3000 se robaron tiendas enteras y ¿qué les va a decir? ay qué bonito ahora tornen su casa con eso no pues te robaron tienen que ir a parar tienen que someterse a esto y bueno la justicia es su trabajo estamos conversando con el viceministro Gustavo Torrico en esta mañana hablando de temas que son importantes que ustedes y nosotros también lo comprendamos cerrando este punto del censo Gustavo y pasando a otro que ha causado mucha controversia pero que se ha dejado un poquito en segundo plano es el tema de las aguas del Sídala muchos dicen y los medios como siempre otra derrota la segunda derrota que sea